Me ofrecí sobre todo porque me parece una experiencia única, es la primera vez que se hace en Madrid y yo creo que en ninguna otra ciudad de España se ha hecho y bueno me apetecía participar en vivo y vivirlo en directo y la experiencia ha sido muy muy buena. Y he decidido votar pues porque para una oportunidad que hay de decidir y me parecía interesante. Ha habido suficiente información, aparte de que han enviado a casa el sobre con la información, pues yo me documento. Es una experiencia única, es la primera vez que nos preguntan sobre lo que queremos decidir.